Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en engrenaje, pero antes de ello les comento que ya no se llama Fusion 360, sino se llama Autodesk Fusion. Bueno, la empresa Autodesk ha decidido sacar el 360, no sé cuáles fueron los motivos, pero al final es un cambio de nombre solamente y no ha influido en que el software cambie condiciones, condiciones comerciales, educativas o privadas, por lo menos hasta ahora no. Así que ahora para adelante es Autodesk Fusion. Y bueno, vamos a trabajar con engrenaje. Hace tiempo que no hago un video con este sistema de transmisión y lo voy a explicar brevemente acá. Acá tengo una guía condensada, entonces vamos a trabajar en crear un juego de engrenaje en recto, en fusión. Y lo que hay que tener en cuenta cuando uno diseña engranajes, sabe algunas cosas que son básicas, que en un granaje, mirándolo de frente, obviamente, como aparece en el esquema, tenemos un diámetro exterior, un diámetro de paso o diámetro primitivo, o acá es pitch diameter, el diámetro de pie y z siempre es la cantidad de dientes. Entonces tenemos acá el paso, es esta distancia que tengo de A a C, tenemos el ancho del diente, ¿no es cierto?, el ancho del hueco del diente, ahí está, ahí está. ¿Qué más tenemos? El adendum y el dedendum, que son las distancias del diámetro primitivo hacia el exterior y del diámetro primitivo hacia el interior. El módulo, que es el coeficiente entre el diámetro primitivo y dividido por el número de dientes, te da una cifra que es el módulo. Y lo que aparece acá, en este cuadro, es lo que arroja función cuando uno empieza a trabajar en crear el diseño del diente. Primero, te arroja simétrico como imperial, el ángulo de presión, que es el que vemos acá, muy chiquitito, el módulo, entonces entre más grande es el módulo, más grande es el engranaje, y entre más pequeño y viceversa, es más chiquito. El número de dientes, el backslash, es esto, es esta distancia muy pequeña que ustedes ven ahí. Y esto es para que endenten, va a que un danza, dos engranajes, ¿no es cierto?, sus dientes, y no enchan apretado, o sea, tengo la diferencia. El rot filler radius es el que está acá abajito, eso, esta forma que ustedes ven acá, como una U, ¿no es cierto?, bien estilizada, es lo que da la máquina que fresa, ¿no es cierto?, el acero u otro material. El espesor, es este que está acá, el diámetro primitivo, el diámetro, perdón, el diámetro, no primitivo, y el diámetro primitivo, es este que está acá, que es este. Entonces, con eso, con esta ventana, uno ya podría dibujar, ¿no es cierto?, o modelar un engranaje bastante sencillo. Ahora, lo importante en el engranaje, y aquí hay que tener mucho cuidado, que los módulos, para que esto engrane, ¿no es cierto?, perfectamente, tienen que ser siempre iguales, siempre tienen que ser iguales. Y para saber la distancia entre centros, como se aparece acá, hay que sumar, ¿no es cierto?, los dos radios, que te dan el diámetro primitivo, damos un engranaje, para poder saber la distancia entre centros, o sea, saber la distancia de este punto, a este otro punto, eso es lo que hay que saber. Entonces, bueno, esto lo voy a explicar más adelante, solamente quiero hacer este par de engranajes. Entonces, vamos a cerrar esta ventana, vamos a abrir esta al máximo, y ahora vamos a entrar al ruedo. Primero, podemos buscar el origen, vamos a hacer aquí un engranaje, esto se ubica acá en utilidades, complementos, y secuencias de comandos y complementos. Entonces aparece un cuadro de diálogo, hay varias alternativas, que vienen cargadas, digamos, preinstaladas en fusión, por ejemplo, una botella, ¿no es cierto?, un tornillo, etc., etc., una tubería. Pero lo que me interesa es el Spurgear, que está ahí. Entonces, uno que es lo que hace, lo vamos a ejecutar, y ahí aparece este cuadro de diálogo, que dice que es métrico, ahí aparece imperial o english, ¿no es cierto?, el ángulo de operación, el módulo, el número de dientes, etc., vamos a empezar, si yo quiero un diámetro pequeño, un engranaje pequeño, por ejemplo, vamos a colocar, vamos a suponer que es el 2 el módulo, número de dientes, vamos a colocar 8, el backlag, vamos a decir que es un milímetro, estamos jugando, ¿no es cierto?, acá, lo que está arrojando acá abajo, dice que el centro, o sea, la perforación del engranaje, dice que es demasiado grande, claro, porque estamos jugando con un módulo pequeño, entonces puede estar de 10 milímetros hacia abajo, entonces aquí vamos a colocar unos, colocamos 4 milímetros, el espesor, el espesor, vamos a dejar 10 milímetros del espesor del engranaje, y el fillet, ahí está, entonces aquí también dice que el rot fillet, o sea, la raíz del filete que está acá, es muy grande, dice que tiene que estar de 1,1, o sea, igual a 1,1, o menor que 1,1, entonces, aquí vamos a colocar un 0,5, ok, si no aparece ninguna información acá, quiere decir que los números que nosotros colocamos en esta, en este cuadro están correctos, entonces, acá, lo que hay que acordarse es que el módulo es igual a 2, uno, en todo lo noto siempre, aquí yo, un módulo, es igual a 2, y el engranaje 1, ¿no es cierto?, el engranaje 1, tiene 8 dientes, y una espesor, ¿no es cierto?, tiene, un espesor de 10 milímetros, esos son los datos del engranaje número 1, entonces, vamos a decir que es aceptable, ahí se dibuja el engranaje, como pueden ver, voy a colocar en vista de cámara, en perspectiva, vamos a cambiar el color, y ahí tenemos el primer engranaje, este engranaje está, por decirlo de una forma, suelto en el espacio, y lo que es importante acá, es este, este diámetro, que ustedes ven acá, que es el diámetro primitivo, y ese tiene que calzar tangencialmente, con el otro diámetro primitivo, ¿no es cierto?, del otro engranaje, entonces, si ustedes ven abajo, aquí, dice diámetro, entonces, ese es el diámetro primitivo, diámetro primitivo, dice que tiene un milímetro, 16 milímetros, bueno, esto, como tenemos que sacar el rayo, tenemos 8, y ese número, ese 8 lo tienen que guardar, con eso tienen que sumar después, el rayo del otro engranaje, tenemos eso, ¿ok?, entonces, vamos a hacer el segundo engranaje, aquí se puede ver el primero, vamos a suponer que este engranaje, es el que tiene un motor, un motor eléctrico muy sencillo, y vamos a hacer un segundo engranaje, perdón, que va a estar acá al lado, entonces, complementos, secuencia, Spurgear, con este símbolo de pitón, de programación, lo ejecutamos, y acá, vamos a cambiar, solamente vamos a cambiar el número de dientes, y vamos a colocar un número, no sé, 23, vamos a poner, aceptar, se monta encima, ahí está, dice 8, 23, esto, lo selecciono en letra M, y lo mueven con el vector, hasta acá, ¿ok?, tenemos dos engranajes, los dos tienen el mismo módulo, medida imperial, el mismo ángulo de presión, o sea, esto tiene que estar, tiene que engranar ahí, aproximadamente, entonces, si bien el diseño del diente, no sé, es diferente, según el cálculo que hicimos, tiene que quedar perfecto, entonces, el segundo engranaje, este que está acá, uno tiene que ver, cuánto es el diámetro, el primitivo, ¿no es cierto?, ahí tenemos, que tiene un diámetro de 46, ¿no es cierto?, entonces, el radio son 23, entonces, el diámetro primitivo, del segundo engranaje, que son, bueno, tenemos 46, ¿no es cierto?, y esto pasa a 23, ahí estaría, ¿no es cierto?, y lo que debemos hacer, para que esto engrane, tenemos que sumarlo 8, del diámetro, del radio anterior, ¿no es cierto?, más los 23, y esto nos da 31 milímetros, o sea, la distancia entre centros, acuérdense del esquema que les mostré, tendría que ser igual a 31 milímetros, o sea, estaba hablando de un engranaje bastante pequeño, entonces, ahora, esto ustedes lo podrían mover en el espacio, dar lo mismo, voy a hacer una placa, muy sencilla, vamos a crear un nuevo componente, porque estos ya son componentes, fíjense, de hecho, aquí dice Spurgear 8, que es el piñón, digamos, piñón, el que transmite el motor, y este, la corona, ¿no es cierto?, ¿qué decir?, o el que conduce, o la conducida, también se llama así, entonces, o este, el engranaje motrismo, ¿no es cierto?, también se le conoce, porque va directo al motor, acción directa, entonces, ahora, vamos a crear un nuevo componente, lo vamos a llamar, vamos a llamarlo, eh, soporte, ok, vamos a crear un sketch, en esa cara, no sé qué pasó, a la posición de captura, crear, eh, una ranura, por centro, entonces vamos a hacer algo así, vamos, de este punto a este punto, tiene que haber 31 milímetros, eh, bueno, terminamos el boceto, lo vamos a extruir, da lo mismo la medida de 10, vamos a hacer un eje, ¿no es cierto?, un eje, el eje, ¿cuánto era esto?, entonces uno, uno si no se acuerda, bueno, lo puede medir, diámetro 4, ok, el otro también tiene un diámetro 4, entonces, estamos en el soporte, recuerden eso, centro, 4, y buscamos, eh, de nuevo, letra C, buscamos, ahí se fijan, no lo, no lo, ahí, parece que está, sí, 4, entonces ahora, vamos a extruir con la letra E, vamos a mover aquí, está molestando, se fijan, molesta el engrenaje, entonces ustedes, lo pueden hacer desaparecer, y la altura, vamos a colocar una altura, ya, de 12 milímetros, ok, esto que está acá, es el soporte, esto vamos a hacer desaparecer, el soporte, lo vamos a dejar fijo al espacio, siempre tiene que estar fijo, y después me voy al engrenaje, al juego, digamos, entonces, lo que yo voy a hacer, es que, vamos a hacer un ensamble, de trajota, de la base del engrenaje, a esta base, lo vamos a subir uno, no sé, uno, menos un milímetro, para que no esté al fondo, podría haber un rodamiento, una colilla, no sé, y después, el otro, hacemos lo mismo, letra J, y también con la flecha hacia arriba, colocamos menos uno, ahí estaría, entonces lo colocamos de frente, recuerden, porque esto, digamos, mira, aquí, mira, aquí cometí un error grave, porque puse en fijo, ya sé que tenéis que tenerlo cuidado, nos vamos a uniones, botón derecho, editar unión, movimiento, revolución, ahí está, así se puede arreglar, es más fácil, entonces, el segundo que está ahí, botón derecho, quitamos la unión, movimiento, rotativo, acepto, entonces ahora sí, entonces tenemos, el juego de engrenaje, entonces, ahí se mueve, no es cierto, ahí se mueve, ahora, como pueden ver, esta diferencia que aparece ahí, es el backslash, que le dimos de, no sé, 0,1, 0,5 milímetros, una cosa así, lo que yo hago, primero, esta, esta banderita, que dice 44 grados, en título que giramos, botón derecho, la dejan en posición de inicio, y esto lo pueden dejar, no es cierto, si quieren, lo pueden dejar casi al tope, da lo mismo, ahí dice, menos uno, botón derecho, a ver si lo dejamos a 0, ahí quedan 0, pero vamos a moverlo ahí, manualmente, casi como si estuviera en tu mano, entonces tenemos eso, teniendo eso, tenemos que hacer la relación de movimiento que esto gire, o sea, yo tengo que mover el piñón, esto tiene que girar al unísono y armónicamente el otro engranaje, entonces, esto es un vínculo de movimiento, sí, vínculo de movimiento, posición de captura, entonces, selecciono el primer join, que es de revolución, y el segundo, del segundo engranaje, entonces, si me ubico arriba, claramente esto termina en error, el piñón motriz, digamos, este naranjo, como está unido al motor, debería girar más rápido, aparte que el diámetro es menor, entonces, está en error, porque también, se fijan, están girando al mismo sentido horario, y eso es imposible, este tiene que ser sentido, ¿no es cierto?, horario, y este antihorario, para que, obviamente, transmitan fuerza, entonces, si yo le digo invertir, ahí parece que está correcto, pero, obviamente, no están engranando los dientes, este está muy rápido y este está muy lento, entonces, acá ustedes deben reemplazar lo siguiente, tienen que colocar el ángulo 360, 360, ¿no es cierto?, esto, lo van a multiplicar, por el número de dientes del piñón, en este caso, 8, bueno, más pequeño, que no se olvide, ahí, ¿no es cierto?, fíjense cómo cambia, y lo van a dividir, por el número de dientes de la corona del engranaje este celeste, entonces, acá, son 23, ahí está, entonces, aceptar, entonces, ahora, yo lo muevo manualmente, endentan perfectamente, ¿me fijan?, ahora, si yo lo muevo manualmente, fíjense que, está girando mucho más rápido el piñón que la corona, que esta, en todo caso, acá, en la banderita del piñón, botón derecho, acá, animamos la relación de movimiento, solamente la relación de movimiento, que está ahí, y es solamente para comprobar que todo esté perfecto, fíjense, ahora, si yo, por ejemplo, animo acá, botón derecho, fíjense cómo cambia, es meramente representativo, porque hay otra forma de representar la velocidad, ¿no es cierto?, que implica esto, bueno, este video, ¿no es cierto?, uno después le puede sacar el cálculo de revoluciones por minuto, que lo vamos a hacer más adelante, vamos a hacer un tren de engranaje, este es un tren de engranaje simple, ¿no es cierto?, porque si fuese compuesto, aquí podría tener otro engranaje en, arriba de esta superficie celeste, pero por ahora, está bien, esto lo vamos a guardar, entonces vamos a colocar engranajes rectos, lo vamos a llamar, bueno, engranajes rectos, en esta parte mecánica, ¿no es cierto?, acá mismo podría ser, guardar, y ahí estaría, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por su atención.